Estoy en comunicación con el Cardenal Jorge Urosa. Eminencia, ¿qué nos puede decir en este momento tan difícil para la humanidad donde hay gente que está infectada y algunos que perdieron algún familiar o ser querido? Bueno, Dios está siempre con nosotros. Y precisamente la internación del Hijo Eterno de Dios que se hace hombre es para asegurarnos la compañía, la cercanía, el apoyo de Dios nuestro Señor en las dificultades a las cuales estamos sujetos los seres humanos. Estamos sujetos a la muerte, a la enfermedad, a la tragedia, al dolor, en fin. Pero Cristo, el Hijo Eterno de Dios hecho hombre, compartió todo eso para ayudarnos a nosotros a soportar con fe, con esperanza, con aliento los sufrimientos que lleva consigo la existencia humana. De manera que la gran respuesta es Jesucristo hecho hombre, que fue crucificado y asesinado para redimirnos de nuestros pecados, pero que ha resucitado gloriosamente para llevarnos a nosotros a la felicidad eterna. De manera que en estos momentos de tanto dolor, de tanta desesperanza, esperamos a Jesucristo que murió y resucitó y que nos invita a nosotros a ir adelante en medio de los sufrimientos de la vida para alcanzar la salvación y la vida eterna. Eminencia, ¿se podría decir que en estos momentos donde la muerte acecha puede ocurrir hechos milagrosos, que independientemente del tratamiento médico mucha gente pueda ser curada por la divina providencia y sobre todo por su entrega espiritual? Por supuesto, perdón, perdón, disculpe, por supuesto que sí. Dios siempre está presente y es posible que el Señor realice algunos milagros y que favorezca a algunas personas que estén sometidas a alguna enfermedad concreta, como por ejemplo, pudiera ser el coronavirus. El milagro siempre es posible porque Dios está con nosotros y nos ayuda a salir de las dificultades. Lo importante es que aunque no tengamos la seguridad de un milagro, tengamos la seguridad de que se envió a su Hijo único para llevarnos a nosotros a la condición maravillosa de hijos suyos y a darnos la salvación y la vida eterna. Eminencia, la última pregunta. Lamentablemente hay muchos sacerdotes y obispos que se han infectado, algunos que han fallecido, como su excelencia Monseñor Eugenio Scarpelini, que era el obispo del Alto en Bolivia. ¿Se podría decir que los sacerdotes u obispos que fallecen a causa del coronavirus por cumplir su misión pastoral mueren en olor a santidad? Bueno, yo creo que sí, en olor a santidad. Mueren en la vivencia de su ministerio de santificación, de salvación de la humanidad y por eso una muerte verdaderamente hermosa. Ya hemos visto la gran cantidad de sacerdotes que han fallecido tanto en América Latina como en Europa y muchos de ellos han fallecido luego de haber estado socorriendo a enfermos del coronavirus. Bueno, eso es un gesto de gran entrega, de gran generosidad y de ofrecimiento de la vida al servicio de los demás. Y eso merece toda nuestra alabanza y nuestro reconocimiento. Amo al señor Scarpelini y a todos los que hayan fallecido después de haber estado atendiendo a los enfermos del coronavirus. Eminencia, una bendición final, por favor, para la gente que lo está oyendo. No te oigo bien, repíteme, por favor. Una bendición final, eminencia, para la gente que está oyendo. Sí, nos puede dar su bendición final para la gente que nos está oyendo. Sí, cómo no. Con mucho gusto. Disculpa, es que la comunicación no es buena. Sí, cómo no, con mucho gusto. Que el Señor, poderoso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que mostró su rostro de misericordia a la humanidad, nos bendiga y nos proteja y nos libre de todo mal y peligro, especialmente de esta pandemia terrible con la cual estamos actualmente angustiados. Que el Señor nos conceda su bendición y la Santísima Virgen María interceda por nosotros ante su Hijo Jesucristo. Muchas gracias, eminencia, muy amable.